y la entrevista a Radar News. Bueno, gracias, son las ocho de la mañana, las ocho de la mañana en punto, tema importante, obviamente, que tiene que ver justamente con pues esto que ya escuchaba usted a través de este espacio informativo y que tiene que ver con un esquema que ha desarrollado el gobierno municipal y que se llama Shark Tank, la idea es estimular a pues impulsar a los jóvenes, a los jóvenes queretanos para que puedan desarrollar justamente pues este tipo de propuestas y de actividades importantes, trescientos cincuenta nueve proyectos se registraron en esta plataforma Emprende Querétaro y bueno, pues se transmitió como usted también supo el programa final a través de Sony Channel con los diez mejores proyectos de emprendedurismo, esto es una acción pues que organiza la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la alternativa es estimular la creatividad, desarrollar el emprendedurismo de los jóvenes en el municipio capitalino, de los jóvenes universitarios con licenciatura, con muchos de ellos, incluso con maestría, tratando de ir generando y de haciendo ya pues una empresa, así que pues obviamente se convierte en una experiencia universitaria Shark Tank, Querétaro, con la transmisión de este programa final a través de Sony Channel, en el que le reitero diez equipos de universitarios buscaran justamente o buscan convencer a empresarios querétanos para que los puedan apoyar en estas ideas de negocios. Está en la línea telefónica y le agradezco mucho al licenciado Genaro Montes Díaz, mi querido Genaro, ¿cómo estás? Secretario de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, una una pues de tarea importante, fundamental para este crecimiento económico que requiere Querétaro, pero también una gran participación en este esquema Shark Tank, único a nivel local, único a nivel nacional, incluso a nivel internacional, mi querido Genaro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Mi querido Aurelio, me da mucho gusto saludarte, muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí en Radar News, en ciento siete punto cinco contigo, con tu radio escuchas, muchas gracias por el espacio, y por supuesto que sí, aquí pues, platicando de varios temas, está lo de Shark Tank, está todo lo que es la parte del medio ambiente, a tus órdenes. Como siempre, muy amable, vamos por partes y no tienes inconveniente, mi querido Genaro, en este en esta experiencia única, decía yo, no sé si estoy exagerando, única a nivel local, a nivel nacional, Shark Tank, en la que hubo una participación importante de los jóvenes universitarios queretanos, ¿qué sabor deja a la administración municipal el poder impulsar, pues apoyar a estos jóvenes para que presenten ante empresarios estos proyectos, estos proyectos de inversión importantes para Querétaro, mi querido Genaro? Sí, Aurelio, pues mira, sin duda alguna, como bien lo comentas, es única porque este proyecto que lanzó el municipio de Querétaro no tiene antecedente alguno, ni a nivel nacional, ni a nivel internacional, ¿por qué? Porque este programa, lo que es Shark Tank, que es propiedad de la licencia de Sony México, de alguna manera, nunca se había trabajado, lo que nos comentaban los efectivos, es que nunca se había trabajado con ningún gobierno, ¿no? Esto era más bien un programa de la iniciativa privada, con en ese sentido, y lo que es el programa Experiencia Universitaria Shark Tank, Querétaro, pues sí es una experiencia única, y lo que estamos buscando es precisamente el poder generar e impulsar la participación de más y más jóvenes, sobre todo destacando, pues toda la capacidad creativa, toda la capacidad creadora que también tienen estos jóvenes universitarios que están en los últimos semestres, en el último año de la carrera, o en el último año de semestría, y pues en esta primera versión, o primera edición, participaron seiscientos setenta jóvenes de más de cuarenta universidades del municipio, y del estado de Querétaro. Obviamente se fueron dando diferentes etapas, estas etapas se dieron, pues también detenidas en algún momento, o entraron en una pausa por la misma pandemia, por las condiciones de sanidad, pero poco a poco continuaron a través de los talleres, a través de los mentores, a través de las conferencias, a través del seguimiento, la orientación, y finalmente, pues se realizaron cuatro rondas de inversión, adicionalmente a lo que pasó a la, en el canal de Sony, de alguna forma también hubo cuatro rondas de inversión, que no fueron todas televisadas, pero pues hubo proyectos muy interesantes, se presentaron al final treinta y un proyectos a las rondas de inversión, donde inversionistas queretanos, estamos hablando de hecho inversionistas queretanos, que son reconocidos por su contribución al desarrollo de proyectos en la parte logística, en la parte de tecnologías de la información, en la parte de comunicación, en la parte restaurantera, en la parte de desarrollos, pues participaron, orientaron, se acercaron y escucharon a los jóvenes. Además que había toda una propuesta metodológica, ¿no? Desde la mercadotecnia, administración, recursos humanos, ventas, el famoso pitch o discurso, que también tenían que afinar para que pudieran hacer, pues, más atractiva su presentación, mi querido Genaro. Es correcto, digo, estuvieron preparados a los jóvenes durante todo este tiempo, tuvieron a mentores de primer nivel que nos hicieron el favor de apoyarlos, mentores muy reconocidos, también queretanos, que les decían cómo preparar su proyecto, cómo preparar su producto, porque muchas veces, pues bueno, tenían excelentes ideas, pero había que irlos enfocando exactamente ya con gente experta, con gente conocedora, con asesores, que los fueran guiando y que los fueran orientando, y afortunadamente se hizo, hicieron un gran trabajo, y obviamente aquí se destaca, pues, el papel del municipio de Querétaro y cómo vincula a diferentes actores desde el punto de vista académico, desde el punto de vista emprendedor, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de asesoría, y sobre todo, lo más importante, pues, los jóvenes que siempre tienen grandes proyectos, grandes ideas. Sin duda alguna. Ahora te pregunto dos cosas. La primera es, ¿habrá chance de hacer una segunda edición de este Shartan Querétaro, y qué va a pasar con esta, con estos jóvenes que presentaron un proyecto, pero que por alguna razón no lograron, no lograron, no pudieron, pues, concretar justamente un proyecto de inversión, mi querido Genaro. Bueno, de la primera, de la primera pregunta, sí estamos viendo, estamos en la parte de la, del trabajo, en la parte de las negociaciones para poder concretar, este, ahorita, pues, son tiempos complicados porque viene un proceso electoral y viene una veda electoral, entonces, sí estamos viendo para adelante cómo se puede continuar con este, con este proyecto de Shartan, que de experiencia universitaria de Shartan Querétaro. Por otro lado, pues, bueno, sin duda los proyectos que no recibieron inversión, se les ha estado dando seguimiento por parte del municipio, obviamente el municipio a través de la plataforma Emprende Querétaro, se está considerando para ellos otros apoyos, también el mismo acompañamiento de las mentorías, los mismos inversionistas en algunos proyectos, en varios de esos proyectos, les dijeron, oye, todavía le falta madurar algunas cuestiones, le falta, pues, aterrizar, pero con mucho gusto yo te puedo vincular, yo puedo vincularte, trabajar, asesorarte, entonces, sí estamos trabajando en nuestros programas y todos de alguna manera. ciudades árbol, o three cities of the world, que es una iniciativa de la ciudad, el cuidado de la masa vegetal, la siembra de árboles, el sembrar la cultura de y la conciencia en la ciudadanía, lo importante que es cuidar un árbol, de poder adoptar un árbol, en el marco de este programa Respira Querétaro, que el día de hoy pues ya llevamos más de ciento cincuenta mil árboles donados o plantados en el municipio, en las zonas urbanas del municipio de Querétaro todavía siguen las donaciones entonces, este reconocimiento y sobre todo por un organismo internacional pues es muy importante porque solamente se han reconocido ciento veinte ciudades de tres países, ¿no? Entonces, Querétaro es una de ellas y el trabajo que se está haciendo conjuntamente en el municipio, con las diferentes instituciones, organismos y sobre todo con la ciudadanía pues marca una referencia y hace la diferencia Oye, ciento veinte ciudades que ya referías de veintitrés países que obviamente son reconocidos en este mismo esfuerzo y la idea, digo, es ir concretando desarrollando una cultura ambiental mejorar la calidad de vida generar mejores espacios humanos, urbanos, sociales y esto también pues implica incide directamente en lo que tiene que ver justamente con este proyecto que pues coordina el gobierno municipal de Querétaro mi querido Genaro Montes Díaz Sí, por supuesto, sin duda alguna pues es algo que tenemos que continuar haciendo sobre todo porque el hecho del cuidado de la naturaleza pues no es, no, no podemos ya verlo y lo mencionaba el presidente municipal hace unos días no es una cuestión ya de compensación, ¿no? debe de ser una cuestión de un compromiso constante, debe de ser un compromiso permanente y sobre todo porque sabemos que estamos abonando para bien o para mal al futuro de las siguientes generaciones de todos aquellos, nuestros hijos, nuestros nietos que nos precedan, pues bueno el poderles generar esta cultura esta conciencia, pero sobre todo una ciudad que cuente con un medio ambiente sano un medio ambiente cuidado Sí, sí, claro y donde los ciudadanos y los ciudadanos sigamos trabajando pues de la mano con las instituciones de la mano con con todos los con la iniciativa privada tenemos una referencia ahorita muy importante de cómo la cadena Oxxo donó también un sistema de riego para todo un pulmón gobernadores que esté ubicado en la parte centro-sur de la ciudad estamos hablando de más de ocho mil metros cuadrados para regar donde estamos a través de este sistema que dona la cadena Oxxo se está se está ahorrando mucha agua se está optimizando mayor el recurso y se está dando el cuidado a todos estos árboles en un pulmón que representa pues un área muy importante para que Querétaro respire y por eso respira Querétaro Bueno, y que es un movimiento además mundial que tiene que ver justamente con esta visión del cuidado del medio ambiente como bien lo señalas digamos en un compromiso que genera además una cultura una cultura en favor de la vida una cultura en favor de la sociedad y del desarrollo que obviamente tenemos que pensar pensar de manera puntual aquí en Querétaro Don Ramón Velázquez me pregunta o te comenta si hubo algún equipo o una persona queretanos que haya ganado el concurso de Shark Tank porque por qué no entrevistas a alguno de los participantes para saber cómo fue la dinámica para ellos y su experiencia ojalá que podamos contactarlo contigo si no tienes inconveniente mi querido Genaro Montes Díaz para invitar a estos jóvenes protagonistas de este esquema y de este programa de Shark Tank en Querétaro Genaro por supuesto que sí vamos a coordinar algún tipo de pláticas de entrevistas que voy a platicar con las personas que participaron en Shark Tank quiero decirle a Don Ramón que bueno todos fueron queretanos es la primera vez que se hace un programa exclusivamente para un municipio para los jóvenes de un municipio no se había hecho nunca este es un precedente importante pero todos los que ganaron todos los que recibieron inversión tanto en el programa televisado como en las rondas de inversión a televisadas fueron ciudadanos queretanos fueron estudiantes queretanos que es lo que este municipio está apoyando el emprendimiento la creatividad claro finalmente me dice doña Guadalupe Quiroga de la colonia Reforma Agraria me dice oiga pienso que no se trata solamente de dar árboles o de donar árboles sino que hay que regarlos hay que cuidarlos y hay que generar además una cultura una cultura para que quienes reciben estos árboles o donde se ubican o se colocan estos árboles realmente aprendamos como ciudadanos a cuidarlos de mejor manera me dice doña Guadalupe Quiroga mi querido Genaro Montes Díaz que le dices al propósito y finalmente doña Guadalupe la verdad es que tiene toda la razón del mundo lo que buscamos en Respira Querétaro no es nada más sembrar árboles por esto esta intención de invitar a cada vez más empresas a podernos apoyar precisamente a generar pues este riego en ciertos pulmones a la ciudadanía le estamos donando un árbol y le estamos pidiendo que lo cuiden que es un ser vivo estamos ahorita dando donaciones todavía hasta el 2 de abril en todo lo que son mercados plazos comerciales delegaciones en un horario de 10 a 3 horas más o menos en el mercado Lomas mercado Escobedo en el Tepe en el mercado de la Cruz en Plaza Bulevares en la delegación de Piménez González o en la delegación Santa Rosa Fabri y lo que queremos es concientizar como bien dice doña Guadalupe a la ciudadanía para que no se trate nada más de tener un arbolito y ya hay que regarlo hay que cuidarlo hemos invitado también a diferentes organismos asociaciones por ejemplo los Scouts adoptaron también un pulmón para cuidarlo para regarlo y queremos extender pues esta iniciativa a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanos como decía el cuidado no depende nada más de la administración municipal sino depende de todos los ciudadanos porque es lo que nos va a dar una mejor calidad de vida en un futuro bueno pues estaremos al pendiente y atentos como siempre mi querido secretario Genaro Montes Díaz te mando un abrazo fuerte doble y siempre atentos y al pendiente de lo que se está generando y planteando aquí en la Secretaría de Desarrollo Sostenible en el municipio de Querétaro gracias Genaro que tengas buen día don Aurelio muchísimas gracias me da un gusto y un placer enorme saludarte un excelente día que estén muy bien igualmente Genaro te mando un abrazo como siempre mi respeto y mi cariño y tu familia 8 con 14 de la mañana hacemos una pausa su opinión siempre la más importante en Radar News en esta primera emisión si no se trata de arbolito aquí arbolito allá si no generamos una cultura del cuidado al medio ambiente no se trata solamente de participar en un programa de relevancia mundial mundial sino se trata de justamente de que estén dadas las condiciones adecuadas idóneas el cuidado de la masa vegetal la siembra de árboles el sembrar las 8 con 15 de la mañana hacemos una pausa regresamos enseguida con más aquí en Radar News primera emisión volvemos tu gobierno municipal pone a tu alcance pruebas de antígeno covid a bajo costo estas pruebas avaladas por cofepris con un 96% de efectividad tienen un costo de 199 pesos con apoyo municipal los módulos de atención se ubican en el secuco y la deportiva maquio programa tu cita al call center cuatro veintisiete dos once cero seis veintitrés con tu apoyo rompamos la cadena de contagio presidencia municipal si para todos los